Seguimos en el living, es momento de recibir a Natalia Goldberg de Pew Música Viajera. Estaremos hablando, bueno, de un ciclo en la cita rosa jarana y también de, bueno, la importancia de la música desde temprana edad. Es un tema que ya hemos abordado algunos días atrás y que nos parece súper interesante. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, comentame un poco cómo es que nace Pew Música Viajera. Bueno, Pew, con Lili y Ramos, que es con quien somos Pew, venimos de un proyecto que funcionó un montón de años que se llamaba Ajo y que también un proyecto que trabajaba específicamente en primera infancia, en talleres con familias y en propuestas de espectáculos oportunos. Y bueno, el devenir de la vida, hoy en día somos Pew, pero tenemos esa misma consigna y es el generar propuestas y experiencias oportunas para esa edad, o sea, de cero a tres años, tres, cuatro años, y apuntadas al juego familiar. Bien. ¿Tiene que ver con espectáculos puntuales o también con talleres? En la matriz son los talleres, porque son del trabajo con familia. Los talleres son semanales, vienen familias, se hacen procesos, los niños van creciendo a lo largo del año y van pasando distintas cosas. Y de ahí surge la necesidad de empezar a generar una propuesta artística de espectáculo y, bueno, cuestionarnos cuáles son las características que tiene que tener una propuesta para que sea oportuna, o sea, que no sea una platea, una sala convencional de espectáculos, las cantidades de personas con las que están buenas contar en una propuesta para bebés o para niños tan chiquitos. Y bueno, ¿qué tipo de abordaje planteamos cuando pensamos en un espectáculo musical para esa edad? Bueno, uno pensaría en un principio que debería ser todo como suavecito, ¿no? Como adaptado, pero capaz que estoy equivocada, es como el prejuicio que tengo. Depende. En la propuesta que hacemos en la Sala Citarrosa, acotamos el margen y es de seis meses a dos años. Y es un grupo, es una ronda que se forma arriba del escenario. Es hasta bueno aclarar que no es en la platea de la sala. Claro, es interactivo. Claro, la gente entra al hall de la Citarrosa, está bueno contar el recorrido. Es un hall así mármol, como que a priori no parece un espacio oportuno para un bebé, pero está intervenido con un piso, con unos colgantes. Y ahí ya la gente entra y se dispone en ese piso, se sienta, ya algunos se sacan los zapatos. O sea, hay una tendencia o una costumbre ya medio instalada de cómo está bueno estar con bebés. Y bueno, después recorremos, entramos, los invitamos a entrar y nos siguen. Atravesamos el pasillo de la sala, la gente deja sus pertenencias en la platea, los invitamos a descalzarse a quien quieran. Y subimos a la sala de armar esa ronda, que también, subimos al escenario, perdón. Que también el escenario está todo forrado en un piso de goma, tiene una pequeña escenografía que hace de límite para que estén seguros los bebés. Para que no se tiren para abajo los bebés, por favor. Para que nadie esté inquieto en esa situación. Y bueno, ahí se desarrolla una propuesta que tiene, es cuidado todo lo que sucede en relación al volumen, en relación a la luz, en relación al tipo de juegos, pero cada bebé está en su manera. Mira, hay algunos, a los dos años, hay algunos que manejan una intensidad. Entonces, también se forman grupos, eso es lindo, porque cada función es un grupo de familias. Y cuando hablamos de grupo de familias, y en nuestras propuestas, los adultos son quienes median todo lo que está pasando. Claro, porque por lo que tengo entendido, como que hasta los dos años es que no interactúan tanto bebé con bebé, ¿no? ¿Es así? ¿Es así? Siempre es relativo a cada bebé, ¿sí? O sea, si hay un interés, el interés surge, sí, a partir de esa edad. Pero en esas situaciones pasa de todo. Muchas veces son las primeras interacciones, porque algunos no están institucionalizados hasta los dos años, es cuando empiezan. Pero sí también sucede que los adultos empiezan como a contagiarse, por ahí hay dos, tres familias que nos siguen en todas las propuestas, y después se empiezan a contagiar y se arma un grupo de adultos que media, que interactúa y que participa. Y es una propuesta que está más bien sostenida en la participación de los adultos, que son las piezas fundamentales en los primeros años de vida. Nosotros vamos muy hacia ahí. ¿Cuál es el impacto que tiene, bueno, en el bebé exponerse a este tipo de experiencias? Te hablo más que nada del taller, porque capaz que, bueno, una función en particular puede ser algo lindo, pero que no marque una diferencia en su desarrollo. Está bueno entender a la experiencia como un cúmulo de vivencias que en la repetición adquieren un sentido y se transforma en experiencia cuando deja una huella. Entonces, nosotros siempre apuntamos al proceso. De hecho, hay familias que vienen al espectáculo, o sea, repiten, porque para los bebés es todo nuevo. Y van, es nuevo entre comillas, y van, en la repetición se va afianzando esa experiencia, se van sintiendo parte, van sintiendo identificados con lo que está sucediendo, lo reconocen. Entonces, pasa mucho que tanto en los talleres como en los espectáculos, de repente hay bebés que, nosotros siempre decimos, ellos y ellas, chiquitos, puede ser que estén detenidos y parece que no les pasa nada. Hay veces que hay adultos que se inquietan porque no hace nada, y en los talleres nos pasa lo mismo. Los bebés están ahí cargando, 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 llegan a la casa y empiezan a pasar cosas. Vienen las familias y nos dicen, no, porque en casa se canta todo y hace todo, y acá llega y está así, bueno, pero en algún lado tiene que absorber y recargarse. En los espectáculos pasa también. ¿Y han trabajado de repente con niños con autismo o con alguna otra característica y han notado que ha sido positivo? En general cuando se trabaja con niños o con personas, en este caso con niños, que tienen estas características, en los talleres familiares, grupales, en general no son los abordajes, los mejores abordajes. Sí se trabaja muchísimo desde la musicoterapia, en autismo, muchísimo, pero sí es una, está bueno el encare más individual porque es de seguir a ese ser, digamos. Muchas veces sí, lo que se hace es que se viva igualmente la experiencia grupal, que tengan como ese registro, pero nosotros en los talleres, sí hemos tenido familias con distintas características, niños y niñas con distintas características, nosotros somos dos en los talleres, entonces hay cosas que se van regulando y vamos interviniendo, pero en los talleres y en los espectáculos no podemos muchas veces detenernos. Sí lo que sí invitamos a todas las familias es que cada familia habite ese espacio como quiera, como se sienta cómoda y que se sientan realmente cómodos de estar, de pararse, de hacer un UPA, de bajar, de subir, de moverse, de sacar una bebida, lo que necesiten, y que todo vale. Hay niños que lloran y está bien porque es una experiencia nueva y son un montón de estímulos. O sea, todas las maneras de estar nosotros las damos como válidas y a lo que apuntamos es que a los adultos estén cómodos también en su expectativa de cómo tendría que estar mi bebé en esa situación. ¿Por qué es importante, bueno, acercar la música desde temprana edad? ¿Qué han podido comprobar ustedes? Y el lenguaje musical es el lenguaje por excelencia en los primeros años de vida. Cuando hablamos del lenguaje musical no es las canciones, no es solo la música como la entendemos como producto, sino que cuando nosotros nos vamos a comunicar con un bebé, el bebé no entiende nuestras palabras, o sea, el lenguaje hablado, las palabras, el significado, eso viene después. En general, cuando nos dirigimos a un bebé o a una bebé, nuestra intención comunicativa es melódica, ¿no? Se transformamos totalmente en nuestra manera de dirigirnos. Seamos quienes seamos, cuando vamos a su bebé lo que queremos es que se sienta en confianza, demostrarle afecto. Y eso en general va en la voz, y la voz la transformamos en una melodía. Hola, niño, y siempre vamos como por ahí, intuitivamente cantamos para todo, para todo le inventamos una melodía, porque es el lenguaje por el cual viajan su primer encuentro con lo que los rodea. Si vamos en relación a la voz, por ahí, en relación, por ejemplo, al mundo sonoro, el sonajero, bueno, ¿por qué el sonajero? También es el primer juguete. O el que te cuelga en la, no me acuerdo ahora cómo se llama, los que te cuelgan en la cunita que gira. Sí, los móviles que giran. Gira y rullito. Y porque hay algo de esta cosa de que muevo y suena, y muevo y suena. Y es un sonido que me devuelve, es un acontecimiento que sucede porque yo estoy haciendo algo y es, me está devolviendo, digamos, que mi existencia, ¿no? Tiene que ver con la devolución de, ah, si muevo pasa algo, existo, soy, ¿no? Acá estoy. Y eso se refleja el sonido como una manera de devolvernos así nuestra existencia. Está buenísimo. ¿Es la primera vez que participan de Jarana? Sí, de hecho nos invitan de la Sala Citarrosa, es una producción de la Sala Citarrosa junto con nosotras, y se ideó esta propuesta específicamente para la sala. Nosotros tenemos otras propuestas que funcionan, recorremos mucho el mundo de los CAIF, muchísimo por todo el país, los amamos, porque tienen justamente la franja de edad y experiencias oportunas, que es un espacio hermoso que tienen los CAIF. Pero en el caso de la Citarrosa nos convocan para esto y es una propuesta exclusiva creada para esa sala, ¿no? Para las características de esa sala. Bien, van a tener dos funciones, en realidad son cuatro funciones, dos fechas, ¿no? Sí, es el sábado primero y el domingo dos, a las 15 y a las 17 horas, y después volvemos en mayo, al 20 y 21 de mayo. Bien, y como dijimos, es bien limitada la capacidad, ¿no? Sí, súper limitada. ¿Cuántos niños o cuántas familias? Son 50, creo que son 50 localidades, pero son 50 seres. Ah, 50 con la familia incluida. Claro, es todo bebé, mamá, papá, tía, abuelo, lo que sea. Hay veces que va un bebé con la mamá, el papá y la tía, o la mamá, la tía y la abuela, porque es un evento donde van y habitan todos esa experiencia y cómo la recibe ese bebé. Qué linda. Y bueno, sí, son localidades re pequeñas. Bien, ¿y en los CAIF cómo es que trabajan? Ya que me lo mencionaste y me interesa. En los CAIF tenemos como también distintas modalidades. Sí, estamos explorando y que es hermoso el abarcar más familias, algo un poquito más grande, como que hemos encontrado distintas dinámicas y formatos. Está bueno contar que nosotras, en el abordaje que hacemos de la primera infancia, nuestro leitmotiv es el trabajo con objetos sonoros. Entonces, tanto en la sala cita rosa como cuando vamos a los CAIF o cuando hacemos extensión cultural, siempre todos los participantes, el juego está mediado por materiales y objetos que todos tenemos. Entonces, claro, el desafío es vamos a un CAIF y son 250 personas y bueno, qué material llevamos para repartir a 250 personas. Y bueno, hemos ido encontrando distintos materiales que se reparten y jugamos durante todos los 50 minutos, siempre atravesadas por un objeto que nos media. Y distintas canciones y juegos que se desarrollan con esos materiales de intermediarios. Está bueno. ¿Y ustedes tienen como una ruta para visitar a determinados CAIF? ¿Cómo es que se dividen? No, eso es el Dios CAIF, nos van llegando, se van comunicando, se van contando. Nosotros siempre hacemos un mailing, pero en general siempre llegan por distintas vías que nunca son las que uno va y aplica, pero sí, hemos trabajado también en convocadas por, no sé, Uruguay Crece Contigo, o sea, cosas como bien específicas, pero sí, el mundo CAIF es una ruta interminable aparte porque vamos a lugares que están difíciles de llegar. Para cubrir las necesidades, no sé si a nivel nacional es difícil. No, es porque nos van llevando y nosotras, o sea, tenemos la suerte de tener un vehículo y ahí vamos con todo el equipaje y arrancamos a donde nos llamen. Qué lindo, es bien interesante eso también. Bueno, quedan todos invitados, sábado primero y domingo 2 de abril a las 15 y a las 17 horas. Y el sábado 20 y domingo 21 de mayo también 15 y 17 horas. Esto es en la sala Cita Rosa, con tiempo tienen que adquirir las entradas porque la capacidad, como ya dijimos, es hiper limitada, como para vivir esta primera experiencia, para conocerlas a ellas y en caso de que les interese también pueden anotarse a los talleres, ¿no? Obvio. O los pueden seguir a través de las redes sociales. Sí, tenemos un Instagram que es Piumúsica Viajera y después por mail que es Piumusicaviajera.com y bueno, ahí se enteran, se comunican, nosotras interactuamos con todas las personas. En un principio es para bebés de 6 meses a 2 años y están armando un espectáculo para niños más grandes, me decías. Estamos armando, porque en general nuestros espectáculos y nuestras propuestas siempre son de 0 a 3. Sí. Para la Cita Rosa, para bebés a la Cita Rosa. De 6 a 2. Dijimos, o sea, acotamos más a bebés hasta 2 años, que es cuando arrancan ya con la pala, ya es otro tipo de interacción. Y seguramente para vacaciones de julio estemos en alguna sala, estamos ahí en esas vueltas y la idea es que sea de 1 a 4. O sea, que agarramos un poquito más, cambian los materiales, pasan otras cosas. Qué interesante. Bueno, quedan todos invitados a seguirlos por las redes sociales. Piumúsica Viajera te encuentran en Instagram, Facebook y en todas las redes. Y para estos espectáculos en la sala Cita Rosa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias por ver el video.